Llegó una carta, vuelvo a casa a jugar, para variar, hoy no será, no hay más diversión, todo esto se acabará, se vuelven a reanimar los cuerpos olvidados, manchacados, desmontados, nunca más nos usarán, atrapado estás. Estas almas se secarán, se mancharán, se escurrirán, aunque todo esto se sabrá al final, moris no tiene entrañas, ¿por qué la reemplazaste? Torturados, avanzamos, quiero que todo acabe ya, y vivirá, soy inmortal, eres el creador, el traidor, hey, no curarás. Tu necesidad, ahora debes construir la máquina o morirás. Encontraste las piezas que ya se atarán el mal, y sufrirás otro día más, pero al final sucederá igual. La muerte al fin llegará al dibujar tu gran final, ahora siento el asedio del mal que me quiere matar. Crees que actuamos sin pensar, solo dibujos que plasmar, para contar una historia que sé que acabará por fracasar. El odio empieza a salpicar y el suelo se empieza a inundar, va a explotar, no hay marcha atrás, la oscuridad te atrapará. Y vivirá, soy inmortal, eres el creador, hey, no curarás tu necesidad. Ahora debes construir la máquina o morirás, ahora debes construir la máquina o morirás. Ahora sé que tu alma no morirás, tranquilo cuidaremos tu libertad, no hagas nada más, lo dejo todo al azar. Todo al azar empezó una nueva aventura, venimos de la oscuridad, no puedes borrar este dolor, ahora somos monstruos que vivirán. Hoy vivirá, hoy vivirá, parece que esto acaba, sobreviviré al final, siento palpitar, soy ahora uno más, queda nadie a quien castigar. Lo pasaste bien con él, pero el terror aumenta cada vez, sé que vendrás y que verás, cianuro por mi piel. Hoy vivirá, hoy vivirá, soy inmortal, eres el creador, el traidor, hey, no curarás tu necesidad. Ahora debes construir la máquina o morirás. Hoy vivirá, soy inmortal, eres el creador, el traidor, hey, no curarás. Tu necesidad, ahora debes construir la máquina o morirás.